El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de la Fortuna, Carlos Moreno, ha destacado la aprobación por parte de Ecopetrol de proyectos de inversión para su comunidad. Interesantes anuncios, sobre todo en el tema de la dotación del puesto de salud y la ambulancia, como también la gasificación de la fortuna. Son anuncios que nos llenan de mucha gratitud y esperamos a hacer ese equipo entre Ecopetrol, la comunidad y la alcaldía de Barranca Bermeja para poder generar proyectos de desarrollo integral de toda esta comunidad rural tan ávida de estos proyectos que benefician a las comunidades más necesitadas del país, como es el sector rural. El líder comunal resaltó la inversión de la compañía de petróleos en el Colegio Agropecuario de la Fortuna y en gasificación. Resaltamos el aporte, el apoyo económico de Ecopetrol al mejoramiento de la infraestructura del Colegio Agropecuario de la Fortuna y la gasificación de la fortuna que fue anunciada en el día de hoy por el doctor Héctor Manosalva. Aplaudimos estos gestos, pero también no desfallecemos en el acompañamiento y en el contacto permanente con las instituciones para hacerle llegar todas estas necesidades. Dijo el dirigente comunal que darán seguimiento a los proyectos aprobados por parte de la compañía y su ejecución.